Vivo, Vivo Nashe Papi se tiró pa'l mar, rumbo a United States Mami conmigo en la barriga, now she gotta stay Dios mío dale vida, pa' que vea a su hijo crecer Y si vuelvo a nacer, solo te pido volverla a tener Solo tú sabes el hambre, que me volví un hombre Yo soy un joseado, la al doble, lo llevo en la sangre Dame solo una señal, una luz que me alumbre Pa' que todo lo que hago por ella ya no se embalde Yo no quiero morirme joven Quiero morir siendo una leyenda como Kobe O de frenar un día y regalarle una Run Rover Si hice lo mal hecho espero que algún día me cobre Corazón de oro lleno de cadena de cobre De niño le pregunté a mami si éramos tan pobres Y me dijo trabaja mima, que falta que sobre Llevo tres meses de renta, lo leí en un sobre Y aún así se sigue riendo pa' que yo no llore Niño de papi mami, a mí que me importa un carajo Todos esos Grammys, estoy parado en 30 haciendo to' mi diligencia Yo quiero verte contenta, esa es la felicidad pa' mi Tú tienes una estrella que por más que se estrella No necesitas una botella, nada más pa' seguir dreaming Es que el dinero no compra la felicidad Pero es parte de ella, por eso I don't give a fuck my feelings Corrígeme señor, si no tengo la razón Sabes cómo soy, tú conoces mi corazón Me hacía por los que me rodean, yo sé quiénes son Y por cada pilar que un día me llegó a de una mención Deje la educación pa' seguir mi vocación A pesar de que muchos creen que ando de vacación Cada traición la veo como una lesión Por eso muchos piensan que soy un cabrón No quiero morirme joven Quiero morir siendo una leyenda como Kobe Pude frenar un día y regalarle una Run Rover Dice lo mal hecho espero que algún día me cobre Corazón de oro lleno de cadena de cobre De niño le pregunté a mami si éramos tan pobres Y me dijo trabaja mismo, ¿a qué falta que sobre? Debo de tres meses de renta, lo leí en un sobre Y aún así se sigue riendo pa' que yo no llore Corval, 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 vivo noche, produciendo Feel like I'm falling in pieces and shit Nobody can fix my shit No, 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 no